Ese fue un comentario muy mordaz. Yo quedé más sorprendido al verlo regenerarse al instante, señor. Estaba seguro de haber cortado su cabeza. Esta vez no fallaré. Maestro, si pelea, yo también estaré a su lado. ¡Excelente trabajo, Gran Rimuru! Pero, recuerdo que aquel monstruo no estaba ocultando su aura. ¡Vamos, ustedes pueden! ¡Es todo lo que pueden hacer! Gran señor Rimuru, tú tienes el cargo de ser nuestro soberano supremo. Es decir, a los otros reyes demonios les parecerá que el gran bosque de Jura ha forjado una alianza con la señora Milim y eso no sería muy bueno. ¿No te pareces en nada al niñito que encontré perdido en el bosque? ¡Ay, perdón, rey enano! Me alegra mucho ver cuánto has podido superar a tu maestro peleando con la espada. Me parece que tiene un talento que debemos desarrollar. La señora Milim es de los reyes demonios más poderosos que existen. Todos saben que nadie debería serla su enemiga por ningún motivo. Y, por lo tanto, no tenemos otra opción que confiarle todo al Gran Rimuru. ¡Ay, perdón!